Una carta escrita en oro, que mandé desde Zelaya Otra muy bien dibujada, te mandé de nuevo león Pero la tercera carta, te mandé mi corazón Para que sepas que te amo, que nomás yo soy tu amor Si quieres saber de mí, ve a la casa de correo Ahí te darán razón, que me fui para Oaxaca Si cariño me pudieras, me mandarás un retrato Con un letrero que diga, que soy dueño de tu amor Y ahí va el saludo para toda la raza chula de Guanajuato Isaac Maldonado y la banda Pura raza india, parientito A los ángeles del cielo, les voy a mandar pedir Una pluma de sus alas, para poder escribir Una, dos o tres palabras, donde te pueda decir Morenita de mi vida, cuánto me has hecho sufrir Si quieres saber de mí, ve a la casa de correo Ahí te darán razón, que me fui para Oaxaca Si cariño me pudieras, me mandarás un retrato Con un letrero que diga, que soy dueño de tu amor Con un letrero que diga, que soy dueño de tu amor Gracias por ver el video